Los caminos de cerqueche se hincharon de arena Para pasar y botornar libertad y morena Para pasar y botornar libertad y morena Morena tu, moreno, llave más frecuentaremos Si no te plaza frecuentar, ven, nos desposaremos 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 No te plaza frecuentar, ven, nos desposaremos Los caminos de cerqueche se hincharon de arena Para pasar y botornar libertad y morena Para pasar y botornar libertad y morena No te plaza frecuentar, ven, nos desposaremos